Vámonos a bailar una de las cumbias señores que tenemos preparados Vamos a complacer señores al famoso Chanclas Uno de los temas que nos vino, pide y pide todo el camino Y le dijimos, si no te la ponemos el sábado, te la ponemos el domingo ya con el mijo salseo Pero vámonos a bailar, él dice Ray Mix Vámonos a bailar con Ray Mix, Chanclas Vámonos a bailar para que la banda goce dentro de los temas comerciales que le gusta al público Pues bueno, bailar y gozar este tema Bailamos Chanclas esta noche, nos dice Vamos a bailar porque después del tema viene el sonido, Jenger esta noche Vamos a bailar Chanclas con quien, con Ray Mix, no, Ray Mix, bailamos Viene el sabor, baila para Diana Viene el saludo, eh Hasta Villa Nicolás Romero Ya nos vemos el último 25 de junio Vamos a bailar Venga el sabor, bailamos Ahora Ahí está el disco tropical Con lo envíe su sabor Ajá Vamos dice Disco estoño Venga el sabor Tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo volteó Báilele Chanclas Báilele Ahora Y mira como estoy Con esta soledad Que mata el amor, no existe en mí La gente indiferente Hay que sacarlo de ahí, ¿verdad? Que se note a ti ¿Cómo dice? A ti Aguas matosas, usted se calle ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña se viviría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener que son día Un solo día para Venga el sabor Chula en las campanas A ti Vamos a bailar con quién En los barrimalicos Super Tropapú El de Club Cuatro Publicidades Barrios Esa noche con quién Rhyme ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener que son día Un solo día para verte A ti Chula en las campanas Fabiana, Yeli, Chavito Es el rap del niño Es el huicho en la voz Niños de madre Niños sin amor Estos chicos callejeros Pueblitas, cocos Siempre con quién Esto es Mi electrocumbia Con Rhyme Rhyme Mi chanclas No ray Esa para mi amor Michelle Cristian Impacto Fantasmero Mistra Huaca Sí Del cielo que hay una rosa Y a cada pata Los de China Damos mucho Diana Desde parte Pachino Sí Vamos a bailar Iniciamos con la música Que le gusta la banda Niña mía Soñaría con tener Que son día Un solo día Para verte a ti A ti Bés a mi primo El pollo ¿Cómo le gustan Estos temas? Ajá Ajá ¿Con quién? Esto es La electrocumbia Con Rhyme Rhyme Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche más allá No te escondas Vente pa' acá No te voy a dar tu boine Ya como estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí De Las salsas de día Tres días Falta chinito Sí Venga el sabor ¿Dónde estarás Niña mía? Ahí viene el sonido Jinger Con la montaña Seguiría para verte ¿Dónde estarás Niña mía? Soñaría con tener Aunque son día Un solo día Para verte a ti A ti A ti ¿Dónde estarás El misterioso El misterioso El precurio El misterioso El precurio El misterioso El precurio El precurio Señores Terminaron Nuestros primeros Cuarenta y cinco minutos Les voy a dar Paso a mi compañero De trabajo Pues bueno Como sigue el rol Esa noche Es hora de bailar El estilo Y el sabor De la colonia Caracoles Esa noche Vamos a bailar Con Manuel Con Manuel Arreguín Sonido Jinger Adelante 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 Adelante